¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te muestro el Spatial Delivery de Earthquaker Devices. Si estás buscando un filtro envolvente o envelope filter, como le quieras decir, de excelente calidad, sabes que Earthquaker Devices es una empresa que hace pedales que son todos espectaculares y este Spatial Delivery no es una excepción. Vas a tener un filtro clásico si querés, lo podés llamar un auto UA, tres controles clásicos que son Range, Filter y Resonance, con esos vas a adaptar cuál es la respuesta a tu púa, al ataque de la púa, al sonido en general, vas a adecuar el barrido, el tipo de barrido, el largo del barrido que querés, un filtro si querés clásico en ese aspecto, pero además podés hacer mucho más, tenés un switch acá pequeñito de tres posiciones que te permite agregar una octava arriba, una octava abajo o tenés un modo en la posición central que se llama Sample Hold, o acá lo vas a ver como SH, que está buenísimo, ahí es donde este pedal se diferencia de la competencia, ya que el barrido lo va a determinar un voltaje aleatorio, así que va a ser obviamente un comportamiento diferente o más random si te parece, así que bueno, escuchá ahora cómo suena este excelente pedal conectado al frente de mi amplificador. Muy bien, en primer lugar escuchá el canal limpio, sí, del módulo BBB de Synergy Amps, obviamente es el clean de un Friedman. Super clean, ahora vamos a activar el Spatial Delivery y suena así con mi seteo favorito. Es un seteo que va perfecto por si querés tocar acordes, algo tipo funky. o si querés andar punteando, misma historia, también anda bárbaro. Responde muy bien a la púa, esto tanto en canal limpio como canal distorsionado, fíjate me voy a pasar un canal distorsionado ahora, leve distorsión pero no importa, escuchála con el pedal apagado. Distorsión leve tipo Marshall, seguimos en el mismo módulo Friedman, escuchá ahora con el filtro prendido. Va perfecto como si fuese un auto guagua, lo mismo si querés tocar acordes tipo funky o cosas por el estilo, va perfecto. El rendimiento es espectacular, vamos de nuevo a canal limpio y vas a escuchar un poco ahora lo que son los controles o lo que te permiten hacer los controles. Estamos con el switch principal en modo up, por eso escuchás que el barrido va hacia arriba, escuchá. Va para arriba, para abajo, como si movieses el guagua de esta forma. Cuando lo pones para la derecha que es la posición down, va a ser el movimiento invertido, escuchá. Ahora es como que estás empezando de arriba, te vas para abajo, volvés para arriba. Sí, es lo mismo pero invertido, según el tipo de movimiento que quieras, esto más que nada es cómo te va a afectar al ataque, de dónde empieza el movimiento. Del modo de up va hacia arriba, empieza desde abajo, del down empieza desde arriba, va hacia abajo. Es según el rendimiento que quieras, a mí me gusta mucho más la opción de up. Y en el medio tenés la opción que hace un movimiento random en base a voltajes aleatorios, lo cual está buenísimo. Escuchá con este seteo, que lo tengo puesto, si no vamos a tocar las perillas, simplemente lo pongo en la posición del medio, que es la SH. Escuchá cómo suena esto. Súper interesante, más que nada en canal limpio, en canal distorsionado puede llegar a sonar raro por el tipo de movimiento rítmico que hace. Vamos a volver a la posición, o a mi posición favorita, que es la up. Salvo que quieras hacer algo rítmico, en tal caso irías a la posición SH. Y en esta posición te voy a mostrar lo que hacen los controles. El primero es el control de, déjame me fijo, de range, que es lo que te da básicamente es qué tan grave o qué tan agudo es el barrido. Ahí está mi seteo favorito a lo que sería las 10 y media, 11. Y lo voy a mover completamente hacia la izquierda, escuchá cómo se hace todo más grave. Es como que el guagua lo plantás más para atrás. Y como lo voy subiendo, es como si hiciese a mano el recorrido del guagua, así escuchá. Sí, como mover un guagua a mano. Obviamente ya cuando te vas a los seteos, más de ponerle la una o las dos, cuando te vas más es como demasiado agudo, no tiene mucho sentido para mi gusto. Escuchá al máximo. El ataque suena bien, pero cuando llegas a la frecuencia más aguda, ya es como imperceptible, no tiene mucho sentido. Por eso es el seteo que yo uso, que más me gusta ahí. Pero bueno, esto como ya ves, es como si hicieses el guagua a mano. Vamos a dejarlo en el seteo aproximado que me gusta a mí. Vamos a pasar al segundo, al potenciómetro de arriba, que es resonancia. Obviamente lo que vas a estar modificando es la resonancia del filtro. A mí me gusta al medio porque es lo más estándar, pero escuchá el barrido como va con la resonancia al mínimo. Súper controlable. Y después cuando lo subís, ahora te lo puse al máximo. Es como que el barrido es mucho más pronunciado y por ahí te genera algo de clipping que no está bueno. Por eso yo lo uso a la mitad, donde tenés un movimiento pronunciado, pero que no clipea en lo más mínimo. Y el último potenciómetro es el de filtro, que obviamente lo que estás moviendo es el filtro. Escuchá. Está como directamente relacionado con el switch de arriba, hacia la izquierda es más agudo, hacia la derecha es más grave. Por eso para mí las posiciones más interesantes son, creo que sería la una hacia el máximo, para que no tenga un sonido muy agresivo al oído. Y ahí tenés como suena este excelente filtro wow automático, como le quieras decir, de Earthquaker Devices, el Spatial Delivery. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal!